Esto es un pueblo fantasma, se pueden dar cuenta que no hay absolutamente nadie en las calles Miren esto, esto se dice y no se cree Wow, que triste Pero miren esta estructura que es rara, parece como que algo extraterrestre Vamos a descubrir qué es lo que es Jamás voy a lucrar como hacen muchos con la pobreza de mi pueblo O vivir exclusivamente, demostrar la miseria o vivir la miseria de los demás Aquí les voy a mostrar la pobreza, aquí les voy a mostrar la riqueza Les voy a mostrar todo, con todo lo que me encuentre a mi paso Como estamos haciendo ahora mismo en este pueblo Hola, hola, ¿cómo están? Yo soy Yassi, bienvenidos a otro video del canal Hoy los traje a un pueblo que en su momento la verdad fue un pueblo muy exitoso, muy famoso, muy próspero Y la verdad está teniendo un triste, triste, triste final Detrás de mí se encuentra el balneario de nada más y nada menos que San Diego de los Baños Se recuerdan cuando visitamos el balneario de San Miguel de los Baños Y nos encontramos que la estructura estaba en deterioro Un lugar que fue impresionante y actualmente se encuentra en ruinas Pues vamos a tratar de visitar el balneario de San Diego de los Baños Y aprovechar sus aguas termales antes de que un día desaparezcan Porque sí, sabemos que acá en Cuba las cosas tienden a desaparecer por falta de preocupación Así que si quieres conocer el triste final que está teniendo este pueblo Y si logramos acceder a tan famoso balneario, quédate, comenzamos ¡Ya se fits! Cuenta la leyenda que el esclavo Tahita Domingo Abandonado por su dueño por padecer de lepra Yendo a la aventura de frutas silvestres Encontró los manantiales de aguas sulfurosas del río Caiguanabo o San Diego Donde se bañó y curó sus males y regresó a la finca San Pedro de las Galeras Para contar el milagro de la madre naturaleza A partir de ahí se volvió famoso el lugar Acudiendo miles de personas al año para curar sus males en aquellas aguas mágicas Poco a poco se fue conformando el poblado de San Diego de los Baños En él se encuentran uno de los más afamados balnearios cubanos Su estratégica ubicación tan cerca de La Habana facilitó que se acrecentara su popularidad Y se convirtiera en balneario permanente desde 1891 Durante la primera mitad del siglo XX fue un lugar muy frecuentado por el turismo estadounidense Tal fue el éxito del lugar que llegaron a existir alrededor de 10 hoteles en este pequeño pueblito Hoy la mayoría de ellos en estado de destrucción La realidad actual del balneario es triste Las instalaciones antaño excelentes hoy tienen una situación lamentable Aquella multitud que solía visitar el pueblo se redució a casi nada Se respira nostalgia y soledad en las calles de San Diego por lo que fue y ya no es Tal parece un pueblo fantasma dejado a su suerte en medio de un paraíso natural Una región bendita por la naturaleza pero que muere lentamente añorando días mejores Este que ven aquí es el balneario de San Diego de los Baños Famosísimo lugar para recuperarse por sus mágicas aguas minerales Aquí lo pueden ver, por lo menos la fachada menos no se encuentra tan deteriorada Tendremos que ver el interior como es que se encuentra Pero mírenlo por acá, la verdad tiene un diseño bastante interesante Creo que es movimiento moderno, un edificio a parecer muy cincuentero Pero miren que bonito Voy a tratar de mostrarles allá abajo el río Un río que tiene manantiales de aguas sulfurosas Acá lo pueden ver, muchos lugareños me cuentan que normalmente el río es bastante claro Pero por las crecidas que han habido estos días se encuentra el agua revuelta Y bueno, se encuentra el agua caramelita, un poco turbia Esto es uno de los manantiales que salen de aquí adentro Ya que bueno, este edificio se construyó encima de los mejores manantiales de acá Y todo el agua y todo el balneario se encuentra debajo O sea, las piscinas con aguas sulfurosas, con fango, con todas esas cosas Aunque creo que la mayoría de las terapias que antiguamente se hacían Ya no se están haciendo ¿Qué les parece si bajamos y vemos si logramos alcanzar a ver algún manantial de agua sulfurosa? Vete dejándole por los comentarios de cuál de los dos balnearios que hemos visitado De San Diego y San Miguel, cuál te han gustado más Y si no has visto el video de San Miguel, tienes que ir a correr ahora mismo a verlo Porque la verdad que está interesantísimo A mí la verdad me gustó mucho más el de San Miguel Es como que más... es otro nivel la verdad Pero bueno, esta tampoco se queda detrás Pero miren esta estructura que es rara Parece como que algo extraterrestre Vamos a descubrir qué es lo que es Seguramente ahí adentro hay alguna piscina O hay algo así Hola No está como el otro día Tiene un olor fuerte 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 Si yo otro lado de aquí Lo que pasa es que está masiando eso abajo Eso que ves que está saliendo de ahí Eso es todo el agua Que tiene un olor no muy agradable la verdad Pero bueno Y también sale de aquí Para mí que esto como que viene de dentro del edificio Y ya todo el agua que va sobrando de las piscinas Va fluyendo y va saliendo por aquí Directamente al río Vamos a tocarle a ver si está caliente Claro que está caliente Es un agua calentita Tiene un olor rico El olor característico de las cifras Es el que tiene Intentaré documentarles mi experiencia dentro de este lugar Pero bueno La verdad no tengo muchas esperanzas Ya que de plano me han dicho que no se puede grabar Pero yo trataré por ustedes De mostrarles algunas tomas Aunque sea del interior de este sitio Al final logré entrar No pude grabarles Pero les dejo unas tomas De las fotos que pude hacer La verdad que el agua estaba deliciosa Aunque las instalaciones Si se ve que necesitaban mantenimiento Al existir aguas termales Acá nos cuentan los lugareños Que antiguamente existían Alrededor de 10 hoteles En todo el pueblo Teniendo en cuenta El tamaño reducido de este lugar Y que existan 10 hoteles Ya quiere decir que es un lugar importante Uno de estos hoteles es el Hotel Saratoa Sí, Saratoa Lleva el mismo nombre Del ya célebre Hotel Saratoa en La Habana Que explotó recientemente Y la verdad es bastante triste Mis condolencias para la familia De las personas que aparecieron en esto Pero bueno, aquí pueden ver Que el Saratoa de este pueblo También se encuentra En un triste, triste, triste estado Intenté entrar para mostrarles O buscar información Para contarles acerca de este lugar Pero la verdad No encontré mucha información en internet Más que fotos antiguas Que les voy a estar tratando de mostrar Pero nada Así se encuentra este triste lugar Que en algún momento Fue uno de los hoteles más exitosos Y más concurridos de este pueblo Y bueno, quiero subir a mostrarles Este lugar A mostrarles el triste final Que está viviendo El triste final que está teniendo Y miren La verdad Es bastante triste Un hotel Saratoa No sé la verdad Busqué información Pero no sé si tiene algo que ver Con el hotel Saratoa de La Habana Si tenía el mismo dueño No sé Pero miren el interior Qué triste la verdad Miren esto Es bastante, bastante triste Encontrar un hotel así En un pueblo así Con tanto potencial turístico Y que sus instalaciones Se estén muriendo poco a poco Sin que absolutamente Nadie le interese Lo que está pasando aquí La verdad Creo que San Diego de los Baños Es un pueblo Que podría ser más turístico Más explotado Tanto para el turismo nacional Como internacional Y aquí lo están dejando morirse Es bastante, bastante triste La verdad Estos lugares están nostálgicos La verdad Me hacen sentir tristeza Me hacen sentir pena Por los lugareños De este lugar Los más ancianos Me imagino que en algún momento Hayan sentido Hayan vivido La prosperidad de este pueblo Y se hayan topado Como poco a poco La tierra donde naciste Una tierra próspera Una tierra con hoteles así Con lugares tan espectaculares Como los que he encontrado aquí Y ver como tu tierra Poco a poco Tu pueblo Poco a poco Se muere Como la gente se va Porque aquí No creo que hayan fuentes De trabajo cercanas Entonces Es bastante triste Tener que presenciar eso Para las personas más mayores Voy a tratar ahora De mostrarles La otra parte del hotel Porque es un hotel Inmenso Un hotel que es Casi toda la manzana Y quiero entrar Pero la verdad No voy a exponerme tanto A entrar a este lugar Que está en deterioro Y entonces tampoco La verdad Quiero exponerme A tantos peligros Pero en este video Si les mostraré Más lugares De acá De San Diego De los baños Que la verdad Dan pena No me gusta mostrar No me gusta ser negativo En mis videos Pero lamentablemente Es la realidad De mi país Que sufre abandono Sufre desidia Sufre de todo Sin que nadie Absolutamente Nadie haga nada Miren este lugar Que podría ser Perfectamente En otro país Un hotel En perfectas condiciones Un hotel bien cuidado Entonces creo que Los gobiernos Si no se siente capaz Si no tienen los medios Para llevar a cabo O para mantener Edificios tan grandes Debería por lo menos Dárselo a los privados Que a veces Si son capaces De llevarlo Pero creo que Eso no lo van a hacer Pero la verdad Es muy 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 triste Vamos entonces Ahora a conocer La otra parte del hotel Y bueno Seguirle mostrando Edificios que han tenido Un triste final De acá De este pueblo Porque a ver Lidio todo el tiempo Con comentarios De personas que me dicen Que solamente muestro Lo lindo de mi país Que solamente muestro Las bellezas de mi país Y no muestro la realidad Del cubano de a pie Y bueno Yo mi mensaje Para esas personas Es que un canal Donde si se vea La realidad de Cuba Es este Si quieres ver un canal Donde si se vea La realidad es este Yo muestro Lo que veo Yo muestro la realidad De los lugares Por donde paso Y la verdad Me toca Y creo que es mi labor En mostrárselas a ustedes Jamás voy a lucrar Como hacen muchos Con la pobreza De mi pueblo O vivir exclusivamente Demostrar la miseria O vivir de la miseria De los demás Aquí les voy a mostrar La pobreza Aquí les voy a mostrar La riqueza Les voy a mostrar Todo Con todo lo que me encuentre A mi paso Como estamos haciendo Ahora mismo En este pueblo Porque la verdad Cosas así Si tú amas a Cuba Si tú amas a tu tierra Cuando ves cosas así Injustas Que están pasando La verdad Creo que Que estas cosas Te duelen Y es lo que me está pasando A mí Y se lo estoy comunicando A ustedes Este que ven acá Es el Hotel Libertad Otro de los tantos hoteles Pero bueno Por suerte Este aún Sigue funcionando Ya que bueno Cuando me bañé En el balneario Si me encontré Que personas Que vienen a tomar Baños en el balneario Por problemas de salud Al este ser Uno de los más económicos Ya que cuesta solamente 210 pesos Se quedan En este hotel Pero bueno Al menos este aún Se mantiene funcionando Aunque bueno Me imagino que debe ser Bastante difícil Hospedarse ahí Allá adelante Se encuentra la carretera central Y de esa carretera Para acá Bueno Todo esto que atraviesa acá Es la carretera central Ahí hay un puente Y ese puente Que se encuentra Allá adelante Es justamente La entrada del pueblo Y como hay un apagón Todos están En la calle Por lo menos Por esta parte del pueblo Este es otro De los lugares Que se pueden ver Que dicen No pase Porque al parecer La estructura Corre peligro Y bueno Claramente Por seguridad Se dicen A las personas Que no pasen Qué triste Acá adelante Encontramos Algunos de los De los puestos De los Vamos a llamar Los candongas De cosas De lugares Que venden aquí Y dice Cerrados Cerrados Hay para todos Para allá adelante Eso que ven al fondo Es el balneario Es el Balneario De San Diego Un lugar Que antiguamente Le daba vida A toda esta zona Pero bueno Claramente Es triste ver Cómo está finalizando Sus días Este pueblo Aquí si es lo que Vendría siendo Miren El centro 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 De pueblo Con su iglesia Con todas las instalaciones Por acá cerca Y aún siendo el centro Miren cómo se encuentra Además A ver Yo sé que tampoco Yo sé que tampoco En los pueblos pequeños Se espera que haya tanta gente Pero la verdad Es que a pesar de que hay Muy poca gente acá También se debe a que Hay apagones Me imagino que la gente Ahora mismo Esté como que Tratando de cocinar su comida Nos encontramos El otro día Que estuvimos cargando El teléfono En el hospital Del pueblo Que es el único lugar Donde había generador eléctrico Y el que cuidaba El hospital Si nos comentaba Que aquí si les quitan La corriente Hasta por 12 horas Que la verdad Que la verdad A mí me sorprendió Bastante Porque en La Habana Nunca quitan la corriente Al menos donde vivo yo Y en otras partes Tampoco he escuchado Que quitan la corriente No sé por qué Harán eso Creo que son bastante Inteligentes De no quitar la corriente En La Habana Pero Me vine a chocar Con la realidad De los apagones Cuando salí A Pinal del Río No me había tocado Esa realidad De vivir Horas y horas Y horas Con apagones Hacía muchísimos años Que no se veían eso Entonces Si es bastante triste Vivir en un lugar Así Donde quitan la corriente Constantemente Nos contaba Que su hija Por ejemplo Tiene que ir a la escuela Todos los días Por la mañana Con sueño A veces No tiene ni que darle Para comer Porque bueno Como no pudieron Cocinar el día anterior Y como la muchacha Como esa muchacha Están casi todos los niños De las provincias de Cuba Que no puede Que van a la escuela Cansados Que se pasan el día entero En la escuela Cansados Porque duermen mal Debido a los apagones A los mosquitos Al calor Y entonces al otro día Ir a trabajar Y para la escuela Así no debe ser Para nada fácil La verdad Es una situación Es una situación Bastante complicada La que se vive En estos pueblos Del interior De Cuba Y nadie hace nada Es bastante Es bastante Es bastante Difícil La verdad La realidad De Cuba Ahora mismo La parte De las afueras De la capital La parte De las afueras De La Habana Que si se enfrentan A estos apagones Tremendos De hasta 12 horas Me han contado Y bueno Hasta aquí He llegado El video Del día de hoy Espero que les haya gustado Espero que hayan aprendido Algo Que hayan conocido Otras realidades Déjame por los comentarios Que tal te pareció Todo En el próximo video Estaremos visitando La hacienda cortina De un antiguo senador Muy 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 rico Y veremos Y conoceremos Como se encuentran Actualmente Las instalaciones Además de la historia Los quiero muchísimo No olviden suscribirse Y nos vemos En una próxima entrega ¡Suscríbete al canal!